Un gran diario, rodeado a su vez de otros grandes. La lectura es, sin lugar a dudas, uno de los mayores placeres que un ser humano se pueda dar. Y, si se le acompaña de una buena música, el resultado es infinitamente placentero. Celebremos, pues, a la lectura, a la información y al saber. Gracias. 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 Gracias.